No vuelvas a ponerte otra vez el vestido rojo Yo sé que a vos te gusta mujer provocar un poco Pero ese atuendo te hace ilegal, te hace irresistible Y ando toda la noche mi amor, espantando buitres Me desespero porque cuando yo te llevo todos entran en el culo de mirarte sin pudor Te dicen cosas de lo más escandalosas ignorando que a tu mano estoy agarrado yo Esta fiesta no da, vámonos ahora mismo no te dejan de hablar Y yo soy un espejismo, nadie baila ni grita ni salta ni dice Y todos te encaran, nadie baila ni grita ni salta ni dice No me dice nada No vuelvas a ponerte otra vez el vestido rojo No me responsabilizaré por los vidrios rotos Corta con esto ya no va más, ya no lo soporto Ese vestido te hace brillar y me vuelvo loco Vas caminando y te acarician el pelo, piropean en tu oído y yo lo tengo que ver Y si te vas al baño y sola me persigo, me despiro y no respiro hasta no verte volver Esta fiesta no da, vámonos ahora mismo no te dejan de hablar Y yo soy un espejismo, nadie baila ni grita ni salta ni dice Y todos te encaran, nadie baila ni grita ni salta ni dice No me dicen nada Es el vestido rojo Es el vestido rojo Es el vestido rojo Es el vestido rojo No me dicen nada Esta fiesta no da, vámonos ahora mismo no te dejan de hablar Y yo soy un espejismo, nadie baila ni grita ni salta ni dice Y todos te encaran, nadie baila ni grita ni salta ni dice No me dicen nada No me dicen nada No me dicen nada